Que llama poderosamente la atención y es que en cinco liguillas del fútbol mexicano, Pachuca ha eliminado a la América. Como dice Ceci, no es un dato menor. Por eso yo platicaba en la editorial que, cuidado, los tusos son peligrosísimos para las águilas. ¿Para ti quién es favorito en la ID y por qué? Bueno, sí, tienen toda la razón. El conjunto de Pachuca, como lo dije en un inicio, es el equipo que más le puede complicar el planteamiento al conjunto de América. ¿Quién es mi favorito en el partido de ida? Está obligado el conjunto de América de sacar una ventaja que le permita irse a meter al estadio de los tusos de manera más tranquila y relajada, más pausados y todo. Pero frente a ellos tienen un rival sumamente complicado con una estratega que también sabe bastante bien lo que está haciendo, utilizando a jóvenes que se pueden meter a velocidad por tanto los sectores por fuera como por dentro, que te disparan de media y de larga distancia, que te pueden poner en aprieto. Sabemos la calidad que es Luis Ángel Malagón en la portería, pero también tienen que tener una muy buena defensa. No le puedes dejar todo a Luis Ángel Malagón. Para mí, el favorito el día de mañana tiene que ser América y está obligado, sí o sí, a sacar una ventaja sobre Pachuca. Si quiere, no ir con tantos problemas a enfrentar a los de Guillermo Almada en la siguiente fase. De acuerdo. Es imposible no tomar la referencia de estas estadísticas en CONCACAF. En el frente a frente, vean la cantidad de triunfos, el América siendo superior, mientras en goles a favor también marcan diferencia. Recordar, como le decía DJ Primo, que el conjunto azul crema es el más ganador de esta competencia. Ahora, sí creo, Ceci, que tenemos que tomar la estadística principal de lo que pasa en la liga. América tiene la mejor defensa del torneo. Y por mucho, Pachuca tiene la segunda mejor ofensiva de la campaña. ¿Para ti quién es favorito en la ida y por qué? Bueno, primero, si recompone, si reordena, si aparecen las figuras, porque en Ceúl desaparecieron. Quiñones, Valdés, el mismo Sendejas, Henry Martín, porque Henry Martín tira el penal, pero después se acabó. Entonces, digo, el mismo Fidalgo, Jonathan, si recompone América, puede ser favorito. Yo no lo doy como favorito. Para la ida, ¿no? Es un equipo muy peligroso el Pachuca. Pero, Ceci, ¿en qué tiene que recomponer el América? En ese partido, estuve analizando la cantidad de patadas que dio Pumas. De las 16 faltas que dio, 8 fueron directas a Fidalgo. O sea, pégale al talentoso y ahí vas a eliminar la creación del juego. Pero eso es parte del juego. Justamente dijiste algo importante. Por un número de faltas. Pero estás diciendo algo muy importante. Es parte del juego. Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Pero, ¿cómo vas a luchar contra eso? Que te toque un equipo marrullero que te esté pegando. Pachuca no va a ir a eso. No, no, no. Pero, pero justamente es por eso. Porque digo, luego uno reclama del tema del arbitraje. El arbitraje, para mí, se equivoca para todos lados. Para cualquier equipo se te puede equivocar. A mí me parece que hubo una baja de rendimiento de jugadores claves de la América. Si no, estoy equivocado. Si fue el partido que vi. Estoy contigo. Pero también, también digo, hay que aplaudirle al equipo de Pumas lo que fue el planteamiento táctico, estratégico, psicológico. Y me parece que fue mucho mejor. Ahora, que se enfrenta un equipo muy peligroso en la América mañana, sí. Se va a enfrentar un equipo, tal vez el equipo más peligroso que la América se puede enfrentar de aquí a que termine el campeonato mexicano. Y ¿sabes también por qué? Estos fantasmas que existen de Cruz Azul cuando ve la América, o Chivas o Pumas en los últimos años, existen contra Pachuca. Lo voy a decir y es la verdad. América le tiene respeto a Pachuca. En lo que comentabas al principio, DJ, la cantidad de enfrentamientos que han tenido en la liguilla. Le ha ganado en cuartos, le ha ganado un campeonato, le ha ganado en semis. La verdad es que ha estado complicado cuando hay enfrentamientos directos. Pero, si hay algo de luz en esta América de los últimos, por lo menos voy a poner este dato, de los últimos dos años. En los últimos dos años, la América no pierde dos partidos seguidos. Sería esta la primera ocasión. Entonces, creo que eso le queda de favor. Creo que le queda también de favor a la América, que es superior, que tiene un plantel vasto, que está muy bien dirigido, que está en muy buen momento, que es el campeón. Y que cuando enfrente a Pachuca sí están los fantasmas, pero a final de cuentas es mejor el América y tiene que demostrarlo en la cancha. Y por último, atribuyendo a lo que dijiste al principio, Daniela, del corazón, le faltó corazón a la América en este partido contra Pumas. Y creo que en este partido contra Pachuca va a mostrar el corazón y va a robarse el de Pachuca, como lo estabas mencionando.